Buenas tardes, soy Luz Amparo López, emigrante, vivo en Atlanta, Georgia. Estoy con el doctor Luis Fernando Velasco. Senado, nosotros tenemos un grave problema en Estados Unidos como emigrantes porque no nos prestan ayuda, el gobierno no presta ayuda para nosotros allá de ninguna forma, estamos totalmente olvidados. ¿Qué podría usted hacer por nosotros? Luz Amparo, el caso tuyo es el caso de millones de compatriotas que emigran. Nos ayuda muchísimo, como gran parte de los ingresos de Colombia que llegan del exterior son los ingresos o los recursos que ustedes les envían a sus familias. Colombia debería ser mucho más solidario con ustedes. ¿Qué podría hacer un senador frente a esa situación? Primero, control político. Yo creo que hay que citar a la Cancillería, hay que enfrentarla a lo que realmente están haciendo los consulados. Decirles que tienen que fortalecer su área de asistencia jurídica al emigrante. El emigrante que tiene problemas de papeles, el emigrante que tiene alguna dificultad, tiene que sentir la solidaridad a su gobierno, tiene que tener un abogado que le explique qué puede hacer si tiene un problema afuera. Pero además de eso, yo creo que nosotros debemos pedirle a la Cancillería que cree toda una unidad de apoyo al emigrante en casos de residencia, en casos de nacionalización, en los casos que más necesite el emigrante. Y lo otro, algún mecanismo de control para que el emigrante cuando vaya a hacer las vueltas sea bien atendido y prontamente atendido. No se justifica que un emigrante, que es el que está pagando el salario a los funcionales del consulado sea mal atendido. Con control político desde el Congreso podemos ayudar a mejorar estas circunstancias. Para mayor información, conózcanos en luisfernandovelasco.com.co, el ciudadano que se la juega por la gente.